La alcaldesa de Guadarrama, Carmen María Pérez del Molino, ha anunciado hoy en rueda de prensa el ahorro de 4.300.000 euros tras la liquidación del 2015. Una cantidad que repercutirá en los bolsillos de los vecinos a través de bajadas de impuestos e inversiones en el municipio. El equipo de gobierno anuncia que este año ha sido un buen año, en el que hemos tenido un superávit de 4.300.000 euros. ¿Qué esto significa? Pues primero, que como ya pasó el año pasado, pudimos bajar un millón y medio de euros en los impuestos a los vecinos. Este año estamos en disposición de bajar otro millón y medio de euros en los impuestos a los vecinos. Quizás algo más, pero bueno, como siempre, quiero ser prudente. Y además, ¿qué significa esto? Que estos 4.300.000 euros ya el ayuntamiento se los va a quedar en la caja guardados. No, el ayuntamiento ahora este dinero lo va a invertir para el pueblo de Guadarrama. Unas inversiones que se podrán materializar en proyectos como la construcción de la rotonda de acceso al polígono industrial o la primera fase del proyecto de la reforma del Paseo de la Alameda, además de algunas otras actuaciones directas en las calles y aceras del municipio, así como un incremento en la única partida que se pretende aumentar en los próximos presupuestos, como es la de servicios sociales, según explicó la alcaldesa. Pues en proyectos para el pueblo, de diversa consideración en calles, en asfaltado, en aceras, en limpieza de vías pecuarias, de montes. Hombre, hay un proyecto histórico que llevamos mucho tiempo y que yo me había comprometido muchísimas veces en este pleno, que era la rotonda de acceso al polígono industrial, no solamente para los vecinos que viven en esa zona, sino pues para dar un auge y darle un empuje a ese polígono que, como bien todos sabéis, pues hace un año se aprobó para comercial y no termina de despegar. Pues esa era una medida que venga bien para ese polígono. La repercusión de este ahorro en la reducción de impuestos se determinará en el pleno en el que se aprueben las tasas e impuestos para el 2017. La alcaldesa ha asegurado que la liquidación del presupuesto pone de manifiesto el trabajo que se ha venido haciendo durante muchos ejercicios desde el Ayuntamiento. Han pasado de un presupuesto de 40 millones de euros a uno de 17 millones, mirando y reduciendo cada partida presupuestaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!